Muchas veces la vida nos pega fuerte y muy bajo, y esos golpes son un knockout que nos dejan en el piso. Pero no es el caso de Amelia Cabrera, una campeona de la vida, que le hizo frente a esos golpes y mandó a la lona las vicisitudes que se le presentaron. Amelia sufrió un terrible accidente que la dejó postrada y con una pierna amputada. Pero la fuerza de voluntad y el deporte fueron determinantes para forjar a la mujer madre que es hoy esta santiagueña. Hoy Amelia forma parte del seleccionado argentino de básquet adaptado y fue seleccionada para participar en un torneo en Brasil y debe viajar la próxima semana y necesita de la colaboración de todos. La de Amelia es otra de las historias que merecen ser contadas y conocidas. Hace cinco años que estoy practicando, he tenido un accidente en el 2004, lo he conocido a uno de los chicos que juega aquí y me ha invitado a venir al club a conocer. No tenía idea que existía esto. Y bueno, he convencido de venir, venía con mi nena, que a ella le gustaba venir, venía más por ella que le gustaba venir al club jugar, era chiquitita. Y de ahí ha empezado, ha empezado. Al año, año y medio, he recibido la convocatoria de la selección nacional femenina. O sea, yo juego, aparte del club, en la selección nacional. He conocido Brasil, Colombia, Perú, Alemania. Ahora que he tenido el último viaje he sido a Alemania, a Hamburgo, al mundial. Y son experiencias muy lindas que jamás pensé que las iba a lograr, porque era una persona, o sea, antes del accidente practicaba deporte, jugaba al sexto y también hacía kingboxing. O sea, siempre estaba ligada, digamos, al tema deporte, gimnasio y todas esas cosas. Pero no tenía idea que existía el básquet adoptado, o sea, deportes para personas con discapacidad. O sea, la única jugadora a nivel nacional de Santiago del Estero que representa a la provincia. ¿Qué significó el básquet adaptado para vos en tu vida? El básquet, sinceramente, me ha sacado de todo el problema que he tenido. O sea, todo trauma o crisis por el accidente, por el tema de cómo iba a salir adelante, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. O sea, es algo que vos te sientas en una silla deportiva, y es un nuevo mundo. Conoces algo nuevo. Vas en esta silla, tienes que ir a velocidad, frenarte, agarrar la pelota, o sea, es otro mundo. Vos entras directamente, te olvidas de que sos discapacitada, de que tienes problemas, te olvidas de todo. Que la verdad a mí me ha salvado, y creo que muchos chicos de los que estamos aquí y practicamos deportes, no solamente aquí en la provincia, sino a nivel nacional, mundial, te saca. Te saca de todo el tema, de todos los problemas que vos puedas tener, o todas las dificultades que vos creas tener. Yo creo que poder lograr, o sea, sentirte una persona libre a pesar de tus condiciones, es algo muy importante. Ahora, por ejemplo, tengo una invitación especial, que es en Brasil. Me han invitado a jugar un torneo, vendría a ser el TNA Nacional de Brasil, y he sido convocada. ¿Por qué? Porque ellos te van viendo los distintos torneos internacionales. Nosotros hemos jugado en las Olimpiadas, he representado las Olimpiadas también, ha sido en Río, Río de Janeiro, y ahora hemos ido al Mundial, que también ha estado Brasil, han estado Brasil, Alemania, todos los países, y ahí nos han visto a nosotros, y han seleccionado varias chicas, y entre esas chicas estoy yo. Todos estos viajes implican un gasto, que sale de tu propio bolsillo, y necesitas ahora costear este viaje a Brasil. Sí, ahora necesito costearme, o sea, estadía, comida, alojamiento, todo lo que implica el tema viaje, para poder estar dentro del equipo de ellos. Si bien ellos te invitan, vos tienes que costearte todo, porque es como, te invitamos, sos la jugadora, digamos, estrella, por decirte así, pero tienes que ir vos con tus propios medios. Y para mí, en este momento es difícil, bueno, nosotros teníamos la beca de LENAR, y ahora nos han quitado esa beca a todos los deportistas con discapacidad, no la tenemos, entonces, este, es más difícil, digamos, porque con esa beca nosotros costeamos el tema viajes, de deporte, y también el tema de gastos de mi casa, mi familia, y todo eso. Amelia, ¿qué sentís cuando entraste a la cancha? ¿Qué se siente? ¿Qué sentís vos particularmente? Adrenalina, nervios, ganas de jugar, 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 o sea, estar ahí, estar ahí, jugar, y obviamente hacer dobles. Contanos cómo llega esta bicicleta adaptada a vos. Bueno, hay una fundación en Córdoba, Shin Mashi, se dedica a ayudar a chicos discapacitados, y, bueno, como yo estoy en la selección nacional, nos han, digamos, a tres chicas de la selección, nos han preguntado si deseábamos tener una bicicleta adaptada. Nos hemos preguntado de qué, o sea, cómo adaptada, de qué manera, y bueno, nos han explicado, y sí, de volumen, sí, sí, me encanta, bueno. Entonces, nos hemos ido a Córdoba, han hecho una presentación, entonces nos han entregado las bicicletas. Yo las uso para entrenar, o sea, las partes, sí, brazos, porque con el básquet uso la silla deportiva, y es todo fuerza y velocidad y resistencia, sobre todo resistencia. ¿Cómo comienza el día Amelia Cabrera? Bueno, por lo general me levanto, bueno, mi nena va al colegio, la preparo para ir al colegio. Por lo general son, si puedo, todos los días a la mañana salvo a andar en bicicleta, o las rutinas, el gimnasio, también son dos, tres veces a la semana el gimnasio por la mañana. Luego tengo los entrenamientos por la tarde, que también, o sea, ayer, bueno, no hemos podido hacer la parte física, pero también hacemos la parte física ahí. Y, bueno, y después voy a mi casa, sigo la rutina de cocinar, lavar, planchar, como una mamá, como todo mamá común, digamos. Y esa es mi vida, o sea, me preparo deportivamente, o sea, entreno, y después hago mamá, colegio y todo lo que tiene que ver la familia. Para mí no ha cambiado nada, excepto que, bueno, me han apuntado una pierna, pero ando con muletas, ando en bicicleta, juego al básquet. O sea, me ha cambiado totalmente la vida para bien, para bien. La verdad que es la primera vez en estos cinco años que hablo sobre lo que hago y que estoy muy, muy feliz por lo que hago. La verdad, esto me ha dado muchísimas satisfacciones, pero bueno, estoy muy feliz con todo esto, con lo que hago. ¡Gracias!